El Instituto Nacional Electoral dio arranque al proceso para elegir al consejero presidente de los órganos públicos locales. Este 4 de octubre, el INE comenzó con las entrevistas a 286 personas que aspiran a ser consejeros de los organismos públicos locales. En total son 147 mujeres y 139 hombres que han llegado a esta etapa como parte del proceso de selección y designación de 52 consejeras y consejeros de organismos públicos locales electorales en 29 entidades del país. Dicho proceso concluye el 8 de octubre. Las entidades para elegir a las consejeras o consejeros presidentes son Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. En cuanto a la elección de consejeras y consejeros electorales son en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Las entrevistas se llevarán a cabo de manera virtual mediante el uso de las tecnologías de la información con el objetivo de salvaguardar la salud de las personas aspirantes con motivo de la pandemia por COVID-19 y del personal del instituto. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez informó Nancy Rocha.